El gobierno nacional se comprometió con 25 mil millones de pesos para la construcción del tercer puente vehicular sobre el río Sinú en Montería, el primero en sentido sur-norte. Un puente de 400, 450 metros más o menos de longitud con subacceso y ya hoy tenemos y estamos evaluando cuáles pueden ser las mejores alternativas, estamos evaluando esa matriz de alternativas con el fin de poder tener unos diseños ya muy aterrizados muy rápidamente. El INVÍAS fue quien asumió los estudios y diseños que actualmente se encuentran en proceso de elaboración por más de 1.300 millones de pesos. Un puente que genera una conexión entre la Comuna 3, la Comuna 1, más o menos desde La Coquera hasta el barrio Vallejo, pero es una conexión muy importante porque vamos a transformar urbanísticamente todo lo que es la zona de La Coquera a través de varios proyectos, varios proyectos que son realmente importantes. Está la construcción de la Universidad del Sur, que estamos hablando de dos hectáreas en donde se va a desarrollar este campo universitario y de ahí sale el puente y va a generar esa conexión con Vallejo. La Administración Municipal espera que durante el primer trimestre del año entrante, el INVÍAS haga la entrega oficial de los diseños para posterior a ello comenzar obras civiles. Gracias. 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 Gracias.